Muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan en la instalación de la primera Comisión de Igualdad de la Universidad Iberoamericana Puebla. Especialmente saludamos a todas las personas que forman parte de esta comunidad universitaria. De igual forma, nos da muchísimo gusto recibir a las y los integrantes de esta Comisión de Igualdad, a quienes presentaremos más adelante para que nuestro rector pueda hacer la entrega formal de su nombramiento y encomiendas. Damos la bienvenida a las y los integrantes del Consejo de Rectoría de la Ibero Puebla, quienes nos acompañan tanto de manera presencial como virtual. Maestra Aurora Berlanga Álvarez, maestro Alfredo Castillo Romero, maestro Arturo González González S.J., maestra Sandra Montero Rodríguez, doctora Lilia María Vélez Iglesias, maestro Noé Castillo Alarcón, maestra Adriana Gavarrón Ordorica, maestra Elia Yrigoyen García, maestro José Enrique Rías Vergara, maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de esta universidad, quien preside este evento. Saludamos también a nuestras compañeras y compañeros de las diversas instancias, comisiones y comités que están acompañando de manera virtual esta transmisión, quienes tienen a su cargo algunas de las tareas enmarcadas en los compromisos institucionales de la Ibero Puebla para reivindicar el derecho a una vida libre de violencia. Cabe recordar que la institucionalización de la perspectiva de género empezó a generarse en México en 1975 y dicha incorporación también se ha visto reflejada en el quehacer de las instituciones de educación superior, aunque de forma paulatina o diferenciada. No obstante, con la publicación de la Ley General de Educación Superior en abril de este año, todas las instituciones debemos incorporar algunas medidas en esa línea, entre estas las señaladas en los incisos E y G del artículo 43 relativas a, cito, acciones formativas a toda la comunidad en materia de derechos humanos y de la transversalización de la perspectiva de género, como la creación de una instancia para la igualdad de género, cuya función sea la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones que lleve a cabo la institución. Fin de la cita. No obstante, en esta universidad, desde noviembre de 2020, se publicó la Política de Igualdad y Transversalidad de la Perspectiva de Género en el marco del desarrollo de una de las líneas estratégicas de la Rectoría 2019-2023, denominada Programa de Prevención de Violencias, desde el cual, en coordinación con diversas áreas, colaboradoras, colaboradores, comunidad estudiantil, se desarrolla dicha política y se plantea la creación de la Comisión de Igualdad como la entidad encargada de promover y vigilar la igualdad sustantiva de esta institución. Por ello, se emitió una convocatoria el día 25 de marzo y se recibieron 25 postulaciones que cubrieron la representación de las diversas áreas marcadas en dicha política, cuyos ámbitos de injerencia son estructura organizacional y representación, docencia y formación, sensibilización y difusión, investigación, gestión y presupuesto. Después de un proceso importante de revisión y de liberación del Consejo de Rectoría que hoy nos acompaña, se eligieron a las y los representantes que hoy nos hacen el honor de estar con nosotros. Para escuchar el mensaje oficial de instalación y la lectura de las encomiendas correspondientes, cedemos la palabra al Maestro María Ernesto Patrón Sánchez, Rector de la Ibero Puebla. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Gali. Estimada comunidad, reciban un cálido saludo. Quisiera iniciar este mensaje agradeciendo a cada una de las personas que participaron en este proceso de convocatoria emitido por nuestro Consejo de Rectoría para conformar nuestra Comisión de Igualdad de Género. Tanto a quienes se postularon y no fueron electos o electas, como a quienes hoy nos acompañan y forman parte de esta Comisión de Igualdad, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Como se ha explicado, tuvimos una participación muy nutrida que demostró un gran interés de esta comunidad para acompañar un espacio que no sólo responde a una política de igualdad, sino a un proceso histórico en el que no podemos entender la titularidad de derechos sin aminorar y eliminar brechas y diferencias, tanto en las relaciones como en las dinámicas cotidianas. Asimismo, agradezco al Consejo de Rectoría y a las y los integrantes que hoy se suman, me refiero a las y los integrantes de nuestra comunidad, que hoy se suman a esta instalación, por acompañar este proceso tan importante para nuestra institución. Muchas gracias, colegas integrantes del Consejo de Rectoría. También agradezco a las personas y áreas involucradas en este proyecto por abonar a procesos transparentes y a entidades que incluso se propusieron previamente a la emisión de la Ley General de Educación Superior vigente a partir de abril de este año, que hoy mandata en su artículo 43, inciso G, la creación de la instancia para la igualdad de género, cuya función sea la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones que lleva a cabo la institución. Finalmente, quiero agradecer a las personas de nuestra comunidad que están siguiendo esta transmisión por escuchar, participar y sumarse a este proceso, sobre todo porque la promoción de la cultura de igualdad a través de la transversalidad la haremos todas y todos en un proceso colaborativo. En estos tiempos inéditos, las desigualdades estructurales asociadas a la pandemia COVID-19 se han agravado, ocasionando efectos y daños irreversibles en diversos grupos poblacionales. En el caso de las mujeres y las niñas, la violencia de género y familiar impactaron sobremanera durante el confinamiento, por lo cual los organismos internacionales exigieron a los estados tomar medidas drásticas para mitigar dichas condiciones. Si bien ya existían precedentes y registros que daban cuenta de las brechas de desigualdad y necesidades de las mujeres, algunos informes recientes, como el del Banco Mundial Gender Dimensions of COVID-19, han marcado entre los principales tópicos la participación en el mercado laboral, la salud sexual y reproductiva, principalmente el embarazo adolescente, la salud mental y las cargas adicionales en los tiempos de cuidado hacia las personas enfermas, población infantil, personas adultas mayores, la falta de acceso a la justicia e impunidad, que son los ejes fundamentales de expresión de esta desigualdad profundizada ante las mujeres y niñas. Asimismo, entre muchas otras problemáticas, se hicieron más evidentes los esfuerzos de las mujeres por hacer compatibles los espacios laborales, los ámbitos académicos, las tareas del lugar y los cuidados, responsabilidades que de forma desproporcionada venían asumiendo, pero que con el confinamiento se extrapolaron. En el ámbito de la educación, se presumían problemas serios en torno a la deserción escolar y la falta de oportunidades en igualdad de condiciones, particularmente en el caso de las mujeres que han vivido discriminación directa e indirecta bajo un sistema patriarcal que les ha afectado de forma desmesurada en diversos ámbitos de la vida. Teniendo en cuenta dicho escenario, es importante reconocer que el Ibero Puebla no ha estado ajena al gran reto de resignificar las prácticas y expresiones que han emergido desde las condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación. En su propia misión, esta universidad apuesta a enfrentar las diversas formas de desigualdad y exclusión social con el fin de promover el desarrollo sostenible, teniendo como horizonte la construcción de una sociedad más justa y humanamente solidaria. Con la entrada en vigor de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAO, se confirmó la necesidad de favorecer la plena efectividad de los derechos humanos de las mujeres, principalmente la igualdad de facto o sustantiva, así como el deber de modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres basados en la premisa de superioridad e inferioridad y funciones estereotipadas. A dicho instrumento le han secundado diversas normas nacionales y estatales que refrendan esos compromisos internacionales, como la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero esa igualdad formal trazada en marcos normativos no ha sido suficiente para transformar lastimosamente la realidad y la vivencia diaria de las mujeres. Desde los espacios educativos asumimos una responsabilidad de ser entes promotores de normas y valores y espacios claves para transversalizar la perspectiva de género, lo cual supone reconocer las relaciones de poder construidas social e históricamente y las estructuras que han favorecido primordialmente a los hombres frente a las mujeres. Ante ese escenario complejo se emitieron algunas de nuestras normatividades, primordialmente los compromisos institucionales para el cuidado de la integridad personal y comunitaria en el 2017, que en este año fueron revisados y actualizados y en noviembre del año pasado, como se ha referido, se publicó nuestra política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género para nuestra universidad. Para esta universidad, hoy es un día muy especial porque en la instalación de la Comisión de Igualdad se cristaliza el compromiso de generar espacios colectivos para seguir abonando a una de nuestras prioridades que es la igualdad sustantiva. Reconocemos que al alcanzar condiciones de igualdad para todas y todos como seres humanos debe de ser una tarea constante mediante acciones que promuevan y garanticen condiciones dignas y transversales. Este piso de igualdad sustantiva se proyecta como una condición de hacer visibles otras prácticas tanto estructurales como simbólicas, pero también para deconstruirlas y erradicarlas. Para lograr que la igualdad de derechos sea una realidad de nuestra institución es vital seguir fomentando la transversalidad de la perspectiva en todos los ámbitos institucionales tal como se decreta en nuestra política. La creación de esta comisión es inédita en su formato pues abonará a otras pautas y acciones ya encomendadas tiempo atrás en nuestra institución. Es decir, esta comisión se suma a nuestra plataforma de entidades que también trabajan en el favorecimiento de condiciones dignas y de convivencia sana y libre de violencia. Refiero solo a algunas de estas entidades para esta ruta de trabajo. En 2017 se creó la comisión de acciones para atender la violencia de género y los feminicidios en Libero Puebla y que desde 2019 se transformó en nuestra comisión de prevención de violencias. En enero del 2020 se creó el programa de prevención de violencias. En este año se reconfiguró nuestra comisión de salud integral que también se aboca a revisar cuestiones vinculadas con la prevención de violencia. En este periodo se instalará una nueva instancia de prevención y atención de faltas y violencias de género en nuestra universidad a partir de la reconfiguración de la Procuraduría de Derechos Universitarios que será dada a conocer más adelante en los siguientes meses. Si bien en estos espacios mencionados se trabajará directamente en la prevención y atención de las violencias y las faltas el trabajo y acciones de la Comisión de Igualdad serán un motor para concretar la institucionalización de la perspectiva de género. Dicho lo cual señalaré los principales objetivos planteados en la política de igualdad como ejes orientadores del quehacer de esta Comisión de Igualdad. Primero promover la transversalidad de la perspectiva de género la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos y espacios institucionales. Segundo prevenir y erradicar cualquier condición de desigualdad por razón de género en la participación representación y toma de decisiones. Tercero definir para las instancias competentes en el marco de sus atribuciones los criterios de coordinación institucional y de operación en la implementación de la perspectiva de género igualdad y no discriminación. Cuarto indicar los ámbitos de injerencia de esta política institucional estructura organizacional y representación docencia y formación sensibilización y difusión investigación y gestión administrativa en todos los ámbitos institucionales. Quinto fomentar acciones y medidas que propicien la igualdad sustantiva en todas las actividades institucionales como ya refería. Sexto promover acciones y medidas que propicien el respeto pleno a las diversidades de orientación sexual identidad o expresión de género en todos los ámbitos y espacios institucionales. Finalmente me permitiré mencionar las principales encomiendas que durante este año les pido de manera respetuosa que atienda esta comisión conforme a los criterios establecidos en la política ya mencionada y diseñada. Uno elaboración de un diagnóstico sobre igualdad y perspectiva de género en Libero Puebla en el que se puede identificar y describir las fortalezas los procesos en curso los vacíos las posibles brechas y condiciones de desigualdad que haya que atender corregir o transformar según el ámbito el área o el proyecto institucional. Segundo diseñar un plan de igualdad en ámbitos y ejes estratégicos de esta institución el cual deberá incluir objetivos metas e indicadores que puedan ejecutarse y evaluarse para ir adoptando medidas concretas de forma periódica y transversalizada. Tercero monitoreo permanente de las condiciones de desigualdad para promover acciones y medidas que propicien el respeto pleno de las personas que integran esta comunidad universitaria principalmente de aquellas y aquellos que han estado en condiciones históricas de vulnerabilidad como las mujeres y las personas de las diversidades de orientación sexual identidad o expresión de género. Cuarto entre los principales ámbitos en los que particularmente se estará centrando la atención de esta comisión y con fundamento en la política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género destacamos estructura organizacional representación y compatibilidad y en ese sentido promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los espacios universitarios como comisiones comité consejos entre otros incluidas las representaciones estudiantiles de mujeres universitarias velando por el principio de representación paritaria docencia y formación curricular y extracurricular y por ello transversalizar la perspectiva de género en los niveles de preparatoria licenciatura posgrados y educación continua cabe recordar que hay algunos programas que están en actualización curricular así deberá establecerse un puente de vinculación y trabajo para fortalecer no sólo la inclusión del eje transversal de perspectiva de género inclusión igualdad y derechos humanos en los planes programas y sílabos sino que también favorecer la formación y actualización docente de forma permanente en materia de género igualdad y no discriminación reitero el compromiso institucional por promover espacios igualitarios libres de discriminación y de violencias las instancias corresponsables seguirán atentas a escuchar a cualquier integrante de la comunidad que quiera sumarse y proponer acciones que abonen espacios más dignos y justos libres de estereotipos de género las prácticas pedagógicas la gestión académica y administrativa las actitudes conductas y tratos deberán ser congruentes con lo planteado en nuestra política de igualdad por lo que animo a todas y todos a conocerla y aplicarla conforme corresponda pero también invito a nuestra comunidad estudiantil y cada integrante de la comunidad a revisar sus propias prácticas para deconstruir y eliminar condiciones opresivas discriminatorias sexistas racistas y homófobas esta comisión de igualdad se instala con un espacio de confianza y de esperanza que seguirá construyendo la comunidad Ibero Puebla muchas gracias a todas y a todos muchas gracias rector por sus palabras vamos a proceder a nombrar a las personas que integran esta comisión de igualdad para que nuestra comunidad universitaria pueda conocerlas y ubicarlas les vamos a pedir que al escuchar su nombre nos apoyen a ponerse de pie para la transmisión en nombro en primer lugar a la maestra a la doctora Gisela Nathalie Rodríguez Sánchez en representación de la dirección general académica Ana Karen Herrera González en representación de la dirección general del medio universitario Liliana Gutiérrez Granda perdón de la dirección general de administración y finanzas Isaac Nazar Martínez de la dirección general de vinculación Isabel Vázquez González de la dirección de comunicación institucional Jessica Adali Utrera Capetillo de la dirección de investigación y posgrado Nora Guajardo Santos de la dirección de innovación e internacionalización educativa Tamara Blanco Castillo de la preparatoria Ibero Puebla Héctor Jesús Morales Rodríguez de la preparatoria Ibero Tlaxcala y tenemos a dos estudiantes de nivel licenciatura una de ellas es Lucina Quintero Rosas quien no pudo acompañarnos está de manera virtual y por acá se encuentra Pamela Martínez Ramírez de la licenciatura en derecho también nos acompaña de manera virtual para la representación estudiantil de posgrados Mario Fausto Gómez Lamón y en representación del profesorado de asignatura de nivel licenciatura Mónica Palma Rivera quien también está en formato virtual y también en formato virtual la doctora Mónica Orozco Torres como representante del profesorado de posgrado está también con nosotros María Mariana Díaz Pérez como representante e integrante del personal de servicios también entre las dos académicas expertas en el tema se encuentran Laura Gaeta González y Perla Gómez Pulido muchísimas gracias por su presencia vamos a cederle de nuevo la palabra al maestro Mario para que nos dé lectura del nombramiento correspondiente un documento sumamente importante para esta trayectoria por cuestión de protocolo no se va a entregar el documento de manera directa a cada integrante sino hasta terminar el evento adelante rector muchas gracias estimadas y estimados integrantes de la comisión de igualdad de género nuestra comunidad universitaria celebra su participación en la instalación de la comisión de igualdad de género de la universidad iberoamericana puebla agradecemos su participación en el proceso de selección y el interés de contribuir al proyecto educativo de nuestra institución en consecuencia y de conformidad con la política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género del ibero puebla en mi carácter de rector les confiero el nombramiento como integrantes de la comisión de igualdad de género esta comisión será la encargada de promover y vigiliar la igualdad sustantiva en los ámbitos de estructura organizacional y representación docencia y formación sensibilización y difusión investigación y gestión administrativa y su participación tendrá una duración de tres años les manifestamos nuestro total interés y disposición de escuchar sus aportes y recomendaciones con el fin de activar e implementar en conjunto los resultados de esta comisión cuyas encomiendas fueron entregadas en esta sesión solemne de instalación muchas gracias a todas y a todos por su disposición y compromiso institucional se los aprecio y agradezco muchas gracias rector y bueno no nos podríamos ir de este evento sin escuchar a nuestras y nuestros integrantes de esta comisión de igualdad así que antes de cerrar vamos a ceder el uso de la palabra a quien de manera voluntaria quiera emitir algún mensaje sabemos que hay una serie de encomiendas que se han leído en este momento entonces seguramente eso nos tiene pensando en la prospectiva por tanto les invitamos a poder levantar su mano para quien quiera participar y ponerse de pie porque por la cuestión de transmisión es difícil ubicarnos entonces adelante quien quiera empezar a participar adelante bueno yo solo quiero decir que la Ibero Puebla está dando un paso muy importante con una encomienda de trabajo gigantesca pero sabemos que ya estamos dando pasos firmes para responder a solicitud de parte del alumnado solicitudes de parte de nuestro personal tanto académico como administrativo y que ojalá nos mantengamos así con los oídos abiertos a lo que ellos piden más que generar una política de corte vertical sino que por el contrario siempre estemos atentos a esas demandas atentas y atentos a esas demandas para que no perdamos actualidad para que no pensemos que todo está resuelto solamente porque construimos hoy esta instancia es un trabajo entonces comprometido de oídos abiertos para poder estar escuchando siempre estos reclamos francos de parte de nuestra comunidad universitaria así que compañeros una gran misión la que tenemos porque aunque como ya bien decía nuestro rector la legislación es muy amplia es todavía más amplia la brecha que tenemos que zanjar para que mujeres hombres y personas de la diversidad sexogenérica nos sentamos en iguales condiciones de dignidad humana bien pues también muy dispuesta y pues interesada en tener ya nuestro primer encuentro que ya está agendada la primera reunión y agradecer pues este espacio porque justamente como se mencionaba desde pues digamos desde nuestras clases en este caso que estoy como docente ahora clase pues hemos escuchado justo estas situaciones y ahora pues está la oportunidad de profundizar ya en este camino institucional que se ha recorrido y sumarnos y pues muchas gracias por hacernos parte de este equipo Buenas tardes a todas y a todos bueno yo brevemente quisiera agregar que estoy de acuerdo con los comentarios de nuestras compañeras y también agradecer a cada una y uno de los integrantes que están asumiendo este compromiso yo creo que tenemos una tarea importantísima y que sin duda será importante que traigamos a esta comisión pues sus trayectorias personales pero por sobre todas las cosas esas experiencias más íntimas más personales que nos permitan ser sensibles que nos permitan pues lograr el éxito que tiene esta que tiene planteada esta comisión de ser sensibles a la realidad a las formas muchas otras de ser que escapan de la normatividad de lo formal de lo que está correctamente establecido entonces creo que no hay que perder esa sensibilidad creo que incluso dentro de esta comisión tendríamos que llamarnos a ser empáticos de ser cercanas cercanos entre nosotras y ser simplemente nosotras y nosotros mismos y nada más eso muchas gracias muchas gracias a todas y todos pues también últimamente para para terminar de retomar todos los comentarios creo que es muy importante resaltar que la Ibero Puebla ha sido de las primeras universidades que tiene estas iniciativas y somos un ejemplo no solamente para la vida estudiantil dentro de nuestra comunidad Ibero sino para otras universidades porque creo que erradicar la violencia de género podemos hacerlo a partir de la educación y a partir desde la perspectiva de género entonces es de suma importancia que tengamos en cuenta que no solamente estamos aquí para proyectarlo hacia la universidad a la comunidad Ibero sino hacia el estado de Puebla gracias gracias pues bueno además de sumarme a los comentarios de mis compañeros y compañeras recordar que esta es una labor que se construye en colectivo entonces pues eso invitar a a los miembros de nuestra comunidad que no están aquí a quienes no pudieron participar en la comisión a que si existe pues alguna iniciativa alguna inquietud que quieran acercar a la comisión pues que con toda confianza lo puedan hacer y por otro lado a que trabajemos de manera colegiada con las demás comisiones que atienden otras problemáticas transversales pues al tema que estamos atendiendo el día de hoy bueno pues vamos a ir a ir cerrando sobre todo recordando que diversas compañeras académicas feministas coinciden en que para eliminar cualquier desventaja histórica como ya se comentaba es imprescindible reconocer y modificar todos los obstáculos y limitaciones tanto de orden estructural social como simbólico en todos los ámbitos de la vida institucional las encomiendas sin duda son una brújula para seguir abonando a todas aquellas acciones que muchas de nuestras maestras colegas estudiantes amigas de esta universidad y otros espacios han emprendido de tiempo atrás sus voces y dinamismo han sido clave para seguir este camino así que no nos queda más que agradecer a todas las personas que se han venido sumando a estos proyectos desde hace años a quienes desde diversos espacios y en distintos formatos van generando propuestas y acciones para ir transformando las prácticas de esta institución a quienes participaron en los procesos de lobbying de nuestra política institucional de otras normativas y de otros protocolos a quienes han participado en el proceso de convocatoria de esta comisión y a todas y todos ustedes integrantes de esta comisión que harán posible que este proyecto se materialice rinda cuentas y evalúe nuestras prácticas como colaboradores y colaboradoras de esta universidad en aras de construir una cultura de igualdad congruente con la misión y objetivos de la Ibero Puebla muy buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas muchas gracias